...que nos habla de la estrategia de las trincheras rusas para frenar la contraofensiva de Ucrania. Al parecer, todo parece indicar que el ejército ucraniano moverá ficha lanzando un gran ataque sobre las posiciones rusas. Algo que ya se esperaba en Moscú. La llegada de la ayuda militar solicitada por el presidente ucraniano, Zelensky, ha ido llegando y acumulándose en los almacenes militares, mientras centenares de soldados y oficiales del país vuelven a casa mucho más preparados tras la formación recibida en varios países de la OTAN. Un documento de la inteligencia norteamericana, con fecha de 28 de febrero, que fue recientemente filtrado, afirmaba que Occidente ya había enviado a Ucrania 200 tanques. El pasado mes de diciembre, el jefe del ejecutivo ucraniano, Zaludny, aseguró que su país necesitaba 300 para derrotar a Rusia, además de artillería. La agencia británica de noticias Reuters publicaba ayer un completo estudio basado en las imágenes satelitales enviadas por Capellán Spade, en las que se mostraba la aparición de zanjas antitanques construidas cerca de la ciudad de Polonía, en la región de Zaporilla, actualmente ocupada por las fuerzas rusas. Además de las zanjas, barricadas, trincheras, encizad, las líneas defensivas de Rusia también incluyen campos de minas, alambres, de púas y posiciones de armas camufladas. Allí el ejército ruso ha construido además dos líneas defensivas distintas, una al norte y otra al sur. Se extiende a lo largo de unos 30 kilómetros y se puede apreciar en las mismas imágenes que detrás de ellas se han construido barricadas de hormigón armado. En la tercera línea se encuentran las trincheras de defensa que albergarán a las tropas rusas. Dos puntos han sido fuertemente reforzados. Uno es la vía de entrada a la península de Crimea, la otra es la región sur de Zaporilla. Según las vistas aéreas de la zona se puede comprobar que algunas ciudades como Tomac y Vilman han sido rodeadas por fortificaciones. Se han cavado trincheras a lo largo de las carreteras fuera de otras poblaciones y en los aeropuertos de las ciudades de Meritop y Berdistán. Expertos militares en la materia coinciden en que por muy potente que sea el contraataque ucraniano difícilmente podría cambiar el rumbo de la guerra. Aunque sí recuperar el acceso a las rutas que podéis seguir en el Mar Negro y así retomar la exportación de grano dando al traste con los planes de Moscú que ya ha señalado que podría cerrarlos. Pues ahí lo tenemos amigos. La gran ofensiva que pedía Zelensky está a punto de desatarse. ¿Y qué pasará? ¿Serán los ucranianos con la ayuda de la OTAN capaces de tumbar al oso ruso? ¿O el oso ruso se está preparando para darles el golpe definitivo? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Ronald Edo. Buenas noches. Don Ron, ¿cómo está usted? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí con ustedes. Don Ron, ¿qué está pasando exactamente en Ucrania? ¿Se prepara esa gran ofensiva? ¿Va a ser capaz Ucrania de tumbar a Rusia? ¿O Rusia ya, digamos, ha sido capaz de superar esa pérdida de fuerzas de la anterior ofensiva? ¿Y le va a dar el golpe definitivo a Ucrania? Bueno, el objetivo de Ucrania en el papel, el objetivo estratégico, sería cortar el corredor que va desde Rusia como tal hasta Crimea, ese corredor. Romperlo en dos, para que así ya no pueda haber acceso terrestre desde Rusia hasta Crimea, interrumpir ese corredor que está en la costa, partirlo por el dos. Eso sería el objetivo estratégico principal y ese sería el objetivo estratégico principal de esta ofensiva. Ahora bien, realmente no creo que lo puedan conseguir y creo que tienen todas las cosas en su contra. Hay que entender una cosa, la razón por la que estaba desesperadamente Ucrania pidiendo tanques y carros de combate en los últimos meses a Alemania, Estados Unidos, a Inglaterra, etc. Es porque su equipo militar ha sido completamente destruido. Todos los tanques, todos los carros militares que tenían cuando empezó la guerra, miles de ellos han sido ya destruidos. No tienen prácticamente nada. Y han tenido que empezar desde cero a construir una nueva fuerza blindada. Es la que hace ofensiva. O sea, digamos que Ucrania, de sus 2.500 tanques que tenían en inicio de la guerra, se quedó a cero, ¿no? Por eso necesitaba... Se quedó prácticamente a cero, prácticamente a cero. Posiblemente 5 por aquí o 10 por allí o 5 por aquí, pero definitivamente menos de 100 en total. O sea que ha sido prácticamente destruida. Y por eso que estaban pidiendo desesperadamente tanques. Ahora bien, ¿qué pasa? O sea, Ucrania ya está también explotando hasta el último sus reservas humanas. Hay que recordar que millones de ucranianos han abandonado el territorio. Y los ucranianos mienten enormemente sobre sus bajas. Usualmente dicen que tienen 9.000 bajas. A veces dicen que tienen 15.000 bajas. Como muchos que se acercan a las 20.000 bajas. En realidad, muy posiblemente las bajas ucranianas estén muy por encima de los 200.000 hombres. Y entre muertos y heridos, están muy por encima de los 200.000. Hay algunos que dicen que por encima de los 300.000. Ellos lo mantienen como secreto máximo. Ucrania nunca jamás va a decir públicamente las bajas que tiene. Y cuando las dice, pues mienten, obviamente, propaganda. Pero tiene una baja enorme. Por eso están reclutando ya a niños de 16, 17 años y hasta personas de 60 y hasta más de 60. Porque ya no les quedan reservas humanas, más los muertos, más los que han abandonado. Y además, este tiempo que ha pasado, lo ha utilizado Rusia para movilizar a 300.000 reservistas. Obligatoriamente, veteranos ya que eran de guerra, que requieren un entrenamiento mínimo. Y la industria militar rusa está a todo vapor, 24-7. Está produciéndose, según creo, entre 12 y 15 tanques al día, nuevos. Y también produciendo aviones. Está completamente cambiando la aviación como la utiliza. O sea, en vez de ser una aviación que ataca solamente de aire a aire, ahora la está se convirtiendo en una aviación que ataca aire-tierra, muy parecida a la de Estados Unidos. O sea que yo creo que Rusia va a tener unos 500.000 hombres y miles de tanques. También está utilizando los tanques viejos, que no estaba dándole ningún uso. Los T-54, que ya son obsoletos, pero los va a utilizar como quiera para hacer líneas defensivas. Los va a enterrar en la tierra, con el cañón por fuera solamente. Y los va a utilizar, esos cientos o miles de tanques obsoletos, los va a utilizar como líneas defensivas. Más otros miles de tanques modernos, el T-90, hasta los Armata están llegando ahora también. El T-85 los va a utilizar para protegerse y para hacer su propia ofensiva, que yo creo que va a ser sobre el Donbass. O sea que va a haber aquí dos ofensivas. La prensa occidental habla de la gran ofensiva ucraniana, que yo creo que va a ser un gran fracaso. Pero es que también hay que pensar que Rusia ya lleva meses y meses planeando su gran ofensiva, que va a ser sobre el área del Donbass, para destruir las defensas y las ciudades fortificadas que están en el sureste de Ucrania ahora mismo. Bueno. M-hm. M-hm. Gracias.